...dando, Chilevisión Noticias. Ya estamos de regreso para contarles que la presidenta Michelle Bachelet celebró en La Moneda el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. La mandataria adelantó que entre los propósitos de su administración está el dar participación política a las comunidades en el Parlamento. Un saltito disimulado, un pasito improvisado y vamos celebrando en La Moneda el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. ¡Sí! ¡No voy a escuchar! Jornada escogida por la presidenta Bachelet para adelantar que su administración ya inició el proceso de consultas con los pueblos originarios para llevar adelante la agenda indígena, hoja de ruta que compromete más institucionalidad con la creación de un ministerio para los pueblos, desarrollo territorial y un futuro arriba al Parlamento de las comunidades. Toda la experiencia internacional muestra que garantizar la participación política de los pueblos indígenas a los distintos niveles de toma de decisiones es un factor fundamental de reconocimiento y de integración. La presidenta ha manifestado la voluntad de dialogar con todas las comunidades y con todos los pueblos y eso conlleva obviamente también la participación política. A los planteamientos de Bachelet se suma la firma de un convenio entre el Ministerio de Bienes Nacionales y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para avanzar en la regularización de los títulos de dominio para comunidades que habitan en forma irregular tierras constituidas como propiedad fiscal, pero eso no es lo único. También vamos a transferir a comunidades indígenas lugares que hoy día están constituidos como propiedad fiscal, pero que son lugares de importancia sociocultural para las comunidades y los pueblos indígenas. Bachelet espera que así comience un nuevo ciclo en las relaciones interculturales, donde reconoció la existencia de una deuda histórica por parte de los gobiernos democráticos con los pueblos originarios chilenos. Serios incidentes se han registrado esta noche en el emblemático Liceo de Aplicación.